Iniciamos con la información porque mucho que platicar Jesús este día, mucho que conversar. Iniciamos con Poncho de Nigris. Resulta que Poncho de Nigris le dio una entrevista al programa El Minuto que Cambió Mi Destino. Y ahí él platicó pues de varias cosas interesantes. Entre las cosas que destacan de la entrevista es una declaración sobre el por qué salió un programa que tuvo en Televisa. Para empezar yo nunca me enteré, para ser honesto, nunca me enteré que tenía un programa en Televisa. Supongo que a lo mejor era Televisa Monterrey, por eso no me enteré, porque en Televisión Abierta Mexicana no lo recuerdo, que se llamaba El Club del Italiano, ¿vale? Y él dice que esto fue después del programa que hizo en Multimedios Televisión. Pero lo que comenta es que lo sacaron del aire de Televisa por hacer bullying, por comportarse de manera incorrecta. Dice que porque es la generación de cristal y que porque se infartaban los de YouTube y todo. Y dice, nos tirábamos carrilla todos, iba gente con discapacidad y eran felices, pero como era Televisión Abierta me suspendieron porque había una campaña anti-bullying y por eso me suspendieron una semana, pero yo ya no quise regresar porque yo veía que el programa iba de bajada, confesó Poncho de Nígris. O sea, ¿tú le crees que ya no quiso regresar? A mí se me hace que más bien le dijeron, ¿sabes qué? Ya vete a tu casa porque estás haciendo las cosas mal. Porque si Televisa en ese momento tenía una campaña tan importante contra el acoso y era un programa. Mira, lo hemos dicho muchas veces, no es que nos escandalicemos. Lo que sucede es que el mundo está cambiando. El mundo se ha vuelto mucho más consciente. Entonces programas que eran en aquel momento a lo mejor bien recibidos por el público. Te estoy hablando de programas como Paco Stanley. Hoy serían vetadísimos en el segundo programa, ¿no? Porque él se burlaba de todos, incluyendo de él mismo. Pero son estos programas que ya no son políticamente correctos y no son bienvenidos. Y así le pasó a Poncho de Nígris. Ahora, yo no sé si en sí hay una generación de cristal o de mazapán y que realmente la hacen de borlote por todo. Pero aparte como que se le da el bullying a Poncho de Nígris, no tiene que actuarlo mucho. Es como medio sangroncito, ¿no? Es pesado. Es pesado. Entonces a mucha gente no les gusta ese humor y si va a televisión abierta, pues no tiene un nicho, ¿no? Es abierto, como dice la palabra. Sí. Entonces, bueno, pues yo tampoco sabía que había tenido un programa. Nada más que el de Multimedios. Exacto. El Multimedios que fue el conductor de varios programas. Yo en algún momento iba a participar en uno de ellos, dando espectáculos. Y ya después ya no concretamos, pero yo iba a estar en ese programa. Estuviste en uno, ¿no? De Multimedios. Estuve en dos de Multimedios. Estuve en Des Tardes. En Des Tardes, claro. Y estuve en Es En Serio, también. ¿También estuviste ahí? Sí. Sí, nomás que como que el productor no me quería y me corrió rápido. Te votaron en... O sea, mira que a pesar de que tenía vara alta, me metí, porque el mero mero del canal era el que me querían ese programa. Y entonces como que estaba muy forzado el otro productor y como que no, no creas que me hizo tan buenos ojos. No, pues por eso no duraste. Maricela Barrera dice, hola, Alex y Jesús, buen inicio de semana. Gracias, Mari, también para ti. Maricela Barrera dice, hola, Alex y Jesús.